No seas un mediocre. Hoy vamos a hablar de cuatro lecciones de sabiduría del rey Salomón, el hombre más sabio y más rico, más exitoso de la Biblia. ¿Te imaginas poder aprender de la persona más sabia, más rica y más exitosa de la Biblia? Pues hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esos cuatro lecciones más importantes. Así que estate muy atento a lo que viene a continuación, porque son lecciones de vida, no solamente para prosperar económicamente, son lecciones de vida. Pero antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte a este canal de la La Voz de Tu Alma aquí en YouTube, porque todos los días estoy subiendo vídeos superpoderosos para ayudarte a entender estos principios del mundo metafísico cuántico, para ayudarte a obtener lo que deseas en el mundo físico y material. Como digo en la saga La Voz de Tu Alma, el universo es mental, lo que piensas se manifiesta. Y se trata de meter esa información de la gente que ya tiene resultados en la 3D, en la tercera dimensión, y conectarnos con la mentalidad que tiene en la 4D, en la cuarta dimensión, en la mente superconsciente. Si nosotros somos capaces de hacer de ese tipo de pensamiento algo nuestro, integrarlo y programarlo en nuestro interior, nosotros tendremos el mismo nivel de resultados que esa gente. Entonces, cuando tú puedes aprender de la sabiduría, cuando puedes meter en tu subconsciente el sistema de creencias del rey Salomón, que era el hombre más rico y más sabio de la Biblia, entonces tú también podrás volverte el hombre o la mujer más rico y más sabio de tu casa, el primer millonario de tu familia, la primera persona abundante de tu familia, la primera persona que le va bien la vida en tu familia. Podría ser ese el caso o de tu generación. Así que bueno, esta información es súper poderosa, pero te digo, antes de empezar, asegúrate de suscribirte a este canal, así te podré avisar. Y ahora sí, vamos a empezar con la instrucción de hoy. Estate muy, 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 muy atento, porque es tremendamente poderosa. Siente que eres imparable, tu camino espera, sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Hola, almas imparables, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios y vamos a hablar hoy de los principios que enseño en la saga de la voz de tu alma y del nuevo entrenamiento de supraconciencia, esta tecnología espiritual que tiene más de 10.000 años de antigüedad y que está transformando la vida de millones y millones y millones de personas como tú en todo el mundo y lo ha hecho también a lo largo de toda la historia, porque no fallan los principios, fallan las personas. Literalmente tengo más de un millón de estudiantes de la saga de la voz de tu alma y supraconciencia, que esta es la parte teórica y la otra es la parte práctica, y viendo los resultados que tienen te puedo decir que no fallan los principios. Debes aprender los principios, debes aplicarlos y debes enseñarlos también, porque se enseña aprendiendo, aprendiendo se enseña. Entonces es muy importante que los tengas súper, súper integrados y que formen parte de tu vida para que te den resultados. Vamos a hablar hoy del rey Salomón. Te hablaba del rey Salomón y de cuatro de sus lecciones más importantes. Y el rey Salomón está considerado el hombre más rico de la antigüedad, al menos el hombre más rico de la Biblia, cuyas enseñanzas se inspira, por ejemplo, el pueblo judío. El pueblo judío que tiene, pues, es el pueblo más rico de la historia y ellos en su enseñanza básica tienen sus escrituras sagradas, que entre otras está en la Torá. Y la Torá es, los cristianos también la leen, son los cinco primeros libros de la Biblia, los cinco primeros libros de Moisés o, como se le conoce también, el Pentateuco. Entonces es muy importante que entiendas que cuando el pueblo judío interpreta esos principios bíblicos que ellos le llaman la Torá, de la manera correcta hace que eso se vuelva millonarios. En cambio, el cristiano interpreta eso de la manera incorrecta y están todos pobres. Porque para el judío, para agradar a Dios tienes que ser rico, y para el cristiano, para agradar a Dios, tienes que ser pobre. Están leyendo lo mismo, solo que interpretándolo de manera diferente. Entonces, unos son ricos y otros son pobres. Pues el rey Salomón está en esos primeros cinco libros de Moisés. El rey Salomón era hijo del rey David. El rey David fue quien mató a Goliat. Supongo que conoces la historia de David que mató a Goliat. Y Goliat era un gigante filisteo que amenazaba al pueblo de Israel durante generaciones. Y David era un simple pastor de ovejas. Era hijo de una familia numerosa. Eran más pequeños sus hermanos. Su padre lo tenía desterrado pastando en el campo. Para que os hagáis una idea, los pastores de ovejas en esa época eran los más denigrados. No tenían derecho ni a votar ni a elegir. No tenían ningún tipo de derecho de nada. Y, bueno, finalmente David, el más desterrado de la familia, el más enclenque físicamente, el más pequeño. Pero fue quien mató a Goliat. Le mató a Goliat porque tenía mucha fe, según la Biblia. Y no conocía demasiado las características de Goliat. Sus hermanos estaban preparándose para la guerra contra Goliat y sabían que medía casi tres metros, que tenía un brazo con un diámetro de X centímetros, que tenía un tatuaje en el brazo izquierdo, que llevaba una espada que medía no sé cuántos. O sea, mucha, mucha información de Goliat. David no. David solamente sabía que Goliat era un problema. Tenía la fe en Dios y se preparó con cinco piedras, cogió un tirachinas y le golpeó a Goliat y se lo cargó. Y cuando estaba agonizando, fue rápido y lo acabó de rematar para no permitir ningún tipo de error en todo eso. Bueno, pues ese hombre, que pasó de ser un pastor de ovejas a ser el rey de Israel, tuvo como hijo al rey Salomón. También tuvo otro hijo, que era el hermano de Salomón, que era todo lo contrario. Por eso, muchas veces, el otro era mezquino, era ruin, empobrecido por sus malos hábitos y envidioso de Salomón. Por eso, una persona puede tener el mismo mentor y resultados diferentes, porque no todos aprendemos e interpretamos lo mismo. Todo lo que yo os pueda explicar, por ejemplo, a través de aquí, cada uno de vosotros lo va a interpretar de una manera diferente y tendrá resultados diferentes. Pues ese rey Salomón, es muy interesante lo que te voy a contar ahora, para que veáis una pequeña demostración de su sabiduría. De repente, había un juicio en su corte, ¿no? Y se le presentaron dos mujeres. Dos mujeres que decían que un bebé era suyo. Entonces, había una de las mujeres, en realidad, que se le había muerto el niño en el parto y había sustituido su bebé por el otro bebé y se hacía pasar por la madre verdadera. Pero el rey Salomón no sabía quién era la madre de ese niño. Entonces, dijo, bueno, no pasa nada. Después de escuchar las dos versiones y de discutir mucho, las dos mujeres, evidentemente, decían que el bebé era suyo y se indignaba cuando la otra decían que era de él. Y entonces, el rey Salomón cogió al bebé, lo puso encima de una piedra y dijo, no pasa nada. Como solamente hay un bebé y hay dos mujeres, lo voy a partir por la mitad y tendréis la mitad del bebé cada uno. El rey Salomón cogió la espada y cuando iba a matarlo, hubo una de las mujeres que saltó y dijo, no, 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 no. Da igual, dáselo, que se lo quede ella, que se lo quede ella. Y la otra no hizo nada. Se quedó como diciendo, pues vale, pues que lo mate. Entonces, el rey Salomón automáticamente supo que la verdadera madre del bebé era la que estaba dispuesta a renunciar al niño para que al niño viviera y no le hiciera daño al rey Salomón. Y la otra, como no era la madre verdadera, no hizo nada y pensó, bueno, como yo ya me he quedado sin mi hijo, pues que ella también se quede sin el suyo. Bueno, ¿qué hubieras hecho tú si se te hubiera presentado esa situación? Esa sabiduría que viene de dentro es una sabiduría de Dios. Lo que debes entender una cosa, porque en la Biblia se dice que la sabiduría viene de Dios y Dios significa la supraconciencia. La supraconciencia, por eso le llamé así a la parte práctica, el entrenamiento online de la saga de la voz de tu alma, es, para que os hagáis una idea, es la parte donde está todo. Y de ahí puedes conseguir toda la información que ha existido y que existirá y que existe de toda la historia de la humanidad. Por eso es importante aprender a conectarse con esto y por esto en la Biblia se decía que la sabiduría viene de Dios, viene de la quinta dimensión, de la supraconciencia, que es la mente universal, la mente de Dios, la voz de donde sale la voz de tu alma, la conexión que tiene el alma humana, que hace de intermediario entre todas las dimensiones. Entonces es muy importante, fijaos qué historia esta del rey Salomón, cómo supo cuál era la mujer que era la madre. O sea, a mí me pareció brillante lo que hizo. Entonces es muy importante que entiendas adquirir esa sabiduría. Y la primera lección más importante del rey Salomón es que la riqueza viene de la sabiduría, no solamente del trabajo duro. Fíjate que te ha escrito el rey Salomón como el hombre más rico y más sabio de la Biblia. Hubo un momento que se le apareció a Dios de pequeño al rey Salomón porque había obrado bien y entonces le quiso recompensar, ¿no? Y le dijo, te daré todo lo que quieras, pídeme lo que quieras. Y le ofreció riquezas. No es la primera vez en la Biblia que aparece eso. Después a Jesús de Nazaret también se le apareció el diablo en los 40 días en el desierto y le dijo, si vienes conmigo, te daré todo lo que quieras. Y le ofreció mujeres, le ofreció riquezas, le ofreció dinero, le ofreció todo. Él supo sobreponerse a esa tentación, ¿no? Y por eso se convirtió luego en el hombre más importante de la historia, Jesús de Nazaret. Estamos en el año en el que estamos después de Cristo. Entonces es muy importante que entendáis que hay que superar esas tentaciones. Pues el rey Salomón, Dios se le apareció y le dijo, te daré lo que quieras. Y él, en lugar de elegir dinero, en lugar de elegir poder, eligió la sabiduría. Le dijo, dame la sabiduría. Porque él sabía que con la sabiduría podría conseguir dinero, podría conseguir poder, podría conseguir todo lo que quisiera en la vida. Así que la primera gran lección es que debes aprender a, primero, conseguir la sabiduría. Es lo que os enseño en este canal y en la saga de la voz de tu alma y en Supra Conciencia. Adquiere la sabiduría. Adquiere el pensamiento correcto. Os digo, el universo es mental, lo que piensas se manifiesta. Debes aprender a pensar bien para obtener lo que quieres en la vida. La segunda, o sea, que el conocimiento tiene que estar por encima de todo. Y por eso el pueblo judío es el pueblo más rico de la historia. Segundo, otra de las lecciones más, más, más importantes del rey Salomón es la pereza. De hecho, el rey Salomón describe como la pereza y la pobreza como primas hermanas. El perezoso siempre traerá la ruina para él y para su familia. Entonces, si tú eres una persona perezosa, ¿y cómo podemos medir la pereza? Te cuesta levantarte por la mañana, te cuesta empezar una tarea, te cuesta terminarla, la dejas a medias, te gusta estar más tumbado en el sofá que haciendo cosas. Esa pereza es lo que hace que tu vida vaya mal. No digo que no haya momentos en la vida en los que tengas que relajarte, de hecho, es súper importante, pero debe ser algo medido. Debe ser algo de que ahora es mi momento de descanso y tengo media hora y voy a descansar. Y en esa media hora voy a ser perezoso, pero cuando pase la media hora me levanto rápido y sigo con mis tareas. De hecho, a nivel de abundancia económica o de pobreza económica, se sabe, se han hecho encuestas en Estados Unidos, donde se sabe que la gente pobre en Estados Unidos son gente que trabajan pocas horas, trabajan poco. Y la gente rica trabajan muchas horas. Y no es porque la riqueza venga de las horas, sino viene de la producción, pero es que la producción requiere tiempo también. Y esto me lleva a la tercera lección del rey Salomón, que es aprende a valorar tu tiempo. Tú tienes que utilizar tu tiempo. Hay mucha gente que dice, yo siempre digo que no tienes falta de organización, tienes falta de planificación. Si tú planificas bien tu tiempo, entonces podrás lograr cualquier cosa en tu vida. De hecho, en la saga, mis estudiantes del otro canal de YouTube, de la Incre Abundancia, que están estudiando la saga de cómo ser millonario o tu primer bestseller, les hablo de mi planificador millonario de Acción Máster de Imparable, que es lo que yo utilizo para planificarme todos los días de mi vida. Porque si tienes planificación, tienes dirección. Y si tienes dirección, estás enfocando tu energía en eso. El conde maestro de Saint Germain decía que donde va la atención, va la energía y en eso te conviertes. Entonces, cuando tú eres capaz de planificar tu día a día, que por cierto, los planificadores los tenéis en mi web. Si tú eres capaz de planificar tu día a día y eres capaz de empezar el día planificando y sabiendo lo que tienes que hacer ese día, tu atención y tu energía van en ese punto y ese punto va a crecer porque donde está tu mente está tu mundo. Entonces, es importante que aprendas a organizar tu tiempo y aprendas a organizar lo que vas a hacer con tu tiempo y aprendas a discernir lo que es gastar el tiempo o invertir el tiempo. Gastar el tiempo es usar ese tiempo en una actividad que te va a quitar dinero o que te va a quitar salud o que te va a quitar amor con tu pareja y empezar y empezar a invertirlo significa usar ese tiempo en algo que te va a dar más dinero, que te va a dar más salud, que te va a dar más amor con tu pareja. Entonces, eso es muy, 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 muy importante. Y esto me lleva a la cuarta que tiene un poco que ver con el tiempo también que es organiza tu vida. Aprende a usar tu tiempo no solamente en cosas que te vayan a dar en lugar de quitarte, sino también en organizar tu tiempo en cosas que sean importantes de importancia y urgente y urgencia a no importancia y no urgencia. Y saber discernir esto en 24 horas que tenemos solamente al día es lo que marca la diferencia entre el que tiene una vida espectacular y el que tiene una vida fracasada. Entonces, es muy importante que utilices estas cuatro lecciones más importantes del Rey Salomón para que puedas usarlas en tu vida y si adquieres este tipo de sabiduría podrás también conseguir ese tipo de abundancia. Así que bueno, espero haberte inspirado con este vídeo. Suscríbete a este canal de la In Labo de tu Alma aquí en YouTube. Mañana viene otro vídeo que no te lo puedes perder. Súper poderoso. Así podrá avisarte si estás suscrito. Y si quieres ir un paso más allá, quieres que sea tu mentor en todo esto, quieres que te enseñe a dominar tu mente porque quien domina su mente domina su mundo y quieres volverte un maestro del mundo cuántico y manifestar tu realidad, quieres aprender a dominar los principios del mundo metafísico cuántico para obtener lo que deseas en el mundo físico y material. Entonces te espero en el interior de las páginas de la saga de la voz de tu alma que como ves son 12 tomos en tapa dura. Esta es la parte teórica y luego la parte práctica del entrenamiento que se llama Supra Conciencia que es online, que es esto de aquí. Recomiendo estudiarlos en conjunto. De hecho, aquí abajo tienes un enlace en la web donde puedes conseguirlos con un descuento. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web. Te lo enviamos a cualquier parte del planeta con la empresa DHL y en pocos días lo recibirás en tu casa y te volverás uno de mis estudiantes. Sin más, espero haberte inspirado con este vídeo, espero haberte ayudado, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao. ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo que eres imparable. Hay semillas de grandeza en tu interior germinando con la luz brillante del sol. No decaigas, conoce la verdad sintiendo que eres imparable. Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará. Te encuentras tan cerca de un futuro más grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. ¿Cuántas veces no supiste a dónde ir? Mil preguntas ancladas dentro de ti. Nunca es tarde, la voz de tu alma sabe que eres imparable. Abre ahora tus brazos, la vida que soñaste siempre es tú aquí. Caminas tan cerca allá de un futuro más grande. Grande, grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave, hoy tus sueños desejos x e jama. Es un сотрудimento en un futuro más grande. Vuelto a fuera, más grande